Con una inversión estimada en 60 mil millones de pesos, el gobierno de Montería proyecta la construcción y ampliación y mejoramiento de la ronda del Sinú de Occidente. El plan de inversiones costará en dos fases, la primera partiendo desde donde termina la actual y sobre 200 metros lineales, y la segunda fase llega hasta la Universidad del Sinú. La primera fase que son 200 metros lineales desde la iglesia Juan XXIII hacia el norte, y la siguiente fase que es mucho más ambiciosa, que va al frente de la Universidad del Sinú, que costa de 300 metros lineales. Es un proyecto que más o menos cuesta 60 mil millones de pesos, es un proyecto que está buscando resguardar mucho toda nuestra zona de árboles, es un proyecto que cuida mucho el ambiente, y un proyecto que es más agresivo en torno a la utilización del río como materia paisajística. Desde el Consejo de Montería, el alcalde Hugo Kerguelen explicó que la obra será cofinanciada por el Fondo de Turismo Funtur, y será con base en estudios y diseños que ya tiene el municipio. El mandatario anticipó que la primera etapa de la ronda tendrá un teatrino flotante, y las graderías permitirán que los asistentes vean de frente al río Sinú. Estamos contemplando ahí la construcción de un teatrino flotante, que permita a nuestros gestores culturales, que permita a todos nuestros artistas desplegar todo ese talento que tienen hoy, y por supuesto permitir también todas las actividades que se realizan en esta ronda. Le estamos apostando en esta primera fase, que es la fase de 200 metros lineales, año 2025, iniciar con esta construcción, y la fase que es más ambiciosa, que es al frente de la Universidad del Sinú, empezar su construcción en el tercer año de gobierno, con recursos financiados también, o cofinanciados, por parte del gobierno nacional. El proyecto, además de la recuperación urbanística, genera empleo directo, indirecto y fijos, porque quienes hoy están en la informalidad a orillas del Sinú, en esa parte del occidente de la ciudad, serán incluidos en el proyecto con la construcción de mejores locales. ¡Gracias!